Hola, ¿qué tal? Hola, bienvenidos y bienvenidas a su telerevista Vivir Mejor, la revista de salud de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy les estaremos acompañando su servidor, Saúl Aguilari. María del Marisaguirre, Sedeño. Y Saúl, es un placer estar con vos el día de hoy. Y por supuesto, un tema que definitivamente se las trae y que vamos a aprender mucho de él. Claro, y es que el día de hoy vamos a conversarles acerca del consumo de tabaco, el cual, pues como ustedes bien saben, está sumamente extendido a nivel mundial. Y que a pesar de que se sabe que es uno de los principales factores de riesgo para varias enfermedades, principalmente las cardiovasculares y las asociadas a eventos cancerígenos, pues en nuestro país, a pesar de que también se ha hecho grandes esfuerzos por regular aspectos de publicidad y lugares donde no se debe fumar, pues siempre es un tema de nunca acabar, ¿verdad? Por supuesto, y es que también vemos que el tabaco se puede conseguir en varias categorías, ¿verdad? En cigarrillos, para chupar, para mascar. Ha sido muy difícil poder controlarlo, ¿verdad? Y es que también la acción adictiva que tienen podría ser más difícil para las personas el dejar de fumar y el que definitivamente lo hagan. Y es muy complicado, María Germán, no es fácil dejar el consumo de tabaco porque es una sustancia no solamente adictiva a nivel físico, sino también a nivel psicológico. Y bueno, pues aparte, pues existen alternativas que ayudan a los pacientes, pues, a lograr ese proceso. Claro, y para poder conversar acerca de este tema, cómo dejar de fumar, y para ello contamos con la presencia del especialista, el doctor Alejandro Mora Mora. Él es farmacéutico y bienvenido, doctor. Gracias, muy amables. Bienvenido también. Gracias por estar acá. Me uno a la bienvenida. Doctor Mora, me gustaría comenzar conversando de nuestra situación país. ¿Cómo estamos a nivel de consumo en este, aquí en Costa Rica? Básicamente, la última encuesta desarrollada en el país por el IAFA, el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, indica que tenemos aproximadamente entre 300 y 350 mil fumadores activos que fuman activamente durante los últimos 12 meses. Podríamos decir, porque sí, es un dato bastante grande, ¿verdad, doctor? Y podríamos decir que se centraliza o hay una estimación en algún sector de nuestro país o es en general en toda la población costarricense. En realidad es en general, sin embargo, si lo vemos geográficamente, se fuma más en el interior del país que en la gran área metropolitana. Básicamente también por un tema de la distribución de las edades en las que se consume el cigarrillo, pero sí se fuma ligeramente más en el interior que en el Gran Valle Central. Eso que usted mencionaba de la edad me llama la atención. ¿Se tiene cuantificada la edad promedio de consumo de esta sustancia? Se tiene cuantificado la edad inicial de la primera prueba, por decirlo así, y también los grupos etarios, la prevalencia por grupos etarios. Entonces podríamos decir que en Costa Rica se inicia o se prueba el cigarrillo por primera vez aproximadamente a los 12 años de edad. Se inicia de una forma realmente muy temprana, por decirlo de alguna forma. Y el grupo etario en el que se concentra la mayor cantidad de fumadores está entre los 45 y los 65 años de edad. Ese es el grupo que más fuma. Ese es el grupo donde hay más fumadores, exactamente. Y en segundo lugar están los de entre 25 y 35 años de edad. Entonces son los dos grupos donde más fumadores hay, a pesar de que se prueba el cigarro a la temprana edad de los 12 años. Ahora bien, doctor, ¿cuáles serían esas causas por las cuales se inicia el fumado? Y me llama la atención eso que usted menciona, ¿verdad? Que es más en provincia o en zona rural que aquí en el Valle Central, por ejemplo. Básicamente se inicia por facilidad de acceso. En primer lugar, el cigarrillo es una droga fácilmente accesible. Es muy común encontrar cigarrillos en las casas, con padres fumadores, familiares fumadores. Se consigue en la pulpería de la esquina, se consiguen sueltos. No necesariamente necesitas comprar un paquete cerrado. Entonces hay una facilidad de acceso al tabaco que hace, pues, que sea sencillo iniciar. Y la otra cosa es que es una droga legalmente aceptada y por tanto de fácil adquisición. Doctor, aparte de esos dos elementos que usted menciona, me imagino que también estos niños, porque todavía son niños, tienen un deseo por experimentar, curiosear, más la presión de los mismos pares. Sí, efectivamente. Siempre hay una presión de grupo, del barrio, de los amigos, que les lleva a probar el cigarrillo. Alguien que le robó un par de cigarrillos a su papá y quieren fumarlos y probarlos por primera vez. La transición de la escuela al colegio se da precisamente en esa edad también. Entonces, muchas veces por aceptación, por formar parte del grupo, por esa presión, es que se inicia y se prueba el tabaco. Me llama la atención, doctor Mora, también cuando usted habla de este segundo grupo etario, ¿verdad? De 25 a 35 años, tengo entendido. Y porque se supondría que ahí ya tienen mayor información, un mayor poder también de decisión, sin embargo, sí es un grupo, pues, altamente considerable para el consumo del cigarrillo. Sí, efectivamente. Y aquí hay una dualidad que a veces es difícil de entender. Es ampliamente conocido el daño por fumar, las consecuencias por fumar. Y aún así, las personas son incapaces de dejar de fumar y otras caen en el vicio conociendo las consecuencias de este. Ese segundo grupo etario, yo lo relaciono mucho a la edad post-universitaria y al empleo. Cuando probablemente por el estrés de la universidad, del que trabajo y que estudio, se busca una salida, un escape, ¿no? Una relajación y optan por el tabaco. Entonces, yo lo relaciono mucho a que ya hay un poder adquisitivo, ya hay una facilidad para comprar los cigarrillos, y por eso se dispara un poco en este grupo etario. Doctor, y a nivel de, si uno quisiera verlo por sexo, ¿existen, me imagino que diferencias importantes entre hombres y mujeres o no es así? Sí, Saúl, hay diferencias importantes. Por cada mujer fumadora, hay tres hombres fumadores. Sabemos que fuma más el varón, pero también hemos visto que la prevalencia del tabaco se ha reducido más en hombres que en mujeres. Hay más hombres que están dejando de fumar que mujeres que dejan de fumar. O sea que, a ver, el hombre está cediendo al tabaco, pero la mujer está como puntando. Se mantiene, se mantiene, no aumenta, pero se mantiene. Pero sí vemos que la prevalencia en el género masculino está disminuyendo año con año. Vamos a hacer una primera pausa en esta conversación y luego regresamos con más. Recuerde que usted está aquí a través de su canal UCR Somos Vivir Mejor. Gracias por continuar en su telerevista Vivir Mejor. El día de hoy estamos conversando acerca del tabaco, además los efectos nocivos que estos pueden tener para la salud y alternativas para poder dejar de fumar. Para lo cual nos acompaña el doctor Alejandro Mora Mora, quien es farmacéutico de formación. Y yo quisiera arrancar este bloque, doctor, preguntándole por el concepto del fumador pasivo, que escuchamos muchas veces, pero a veces no lo tenemos tan claro. Claro, Saúl. Es un buen punto. El fumador pasivo es cualquier persona, animal incluso, mascota, que está expuesto al humo de segunda mano del fumador. Ya sea aquel humo que sale directamente del cigarrillo encendido o el que es exhalado por el fumador después de pegarle un bajón o pegarle un golpe a su cigarrillo. Todo ese humo secundario que respira cualquier persona cercana es el que llamamos fumador pasivo. Ahora bien, me gustaría saber también, doctor, en cuanto a los fumadores pasivos y los fumadores activos, ¿cuál es la diferencia entre ellos? O más bien, ¿cuántos podríamos encontrar en este estudio que se realizó por medio del IAFA, por ejemplo? Vamos a ver, no hay una estadística definitiva de cuántos fumadores activos hay, más bien cuántos fumadores pasivos en relación a cuántos fumadores activos. Podríamos hacer algunas aproximaciones. Por ejemplo, si hablamos de un núcleo familiar, de, digamos, padre, madre y dos hijos, y uno de los dos padres son fumadores, podríamos estar hablando que por cada familia vamos a tener en promedio tres fumadores pasivos. Pero más allá del núcleo familiar, pensemos, cuando estás esperando en la parada, el autobús, el tren, y tenés personas fumando en la parada, que es prohibido, ¿no?, pero que lamentablemente sigue sucediendo. Todos esos son fumadores pasivos también. Ya desde la ley 9028 no se permite fumar en espacios públicos, pero cuántas veces en un bar, en un restaurante, en un área social, no encontrábamos áreas de fumadores o encontrábamos fumadores que podían fumar libremente. Y todos nos convertíamos entonces en fumadores pasivos. Eso me recuerda mucho, compañeros, una caricatura que salía hace un tiempo en donde se ponía una piscina y estaba, que era como decir, en un solo salón, fumadores y no fumadores, era como una piscina que una persona se orinaba dentro y que no iba a ser alcanzado por el que estaba en la otra esquina. Claro, claro. Doctor, si hablamos de enfermedades directas asociadas al tabaco y podríamos enumerarlas, ¿de cuáles podríamos conversar? En realidad son muchísimas. Podríamos hablar de las más frecuentes, todas las enfermedades que clasificamos como cardiovasculares, que tengan que ver con el corazón, las arterias y las venas, todas entrarían ahí. Por ejemplo, presión alta, la hipertensión arterial. Podríamos hablar de las insuficiencias vasculares, como los problemas venosos, como ovarices o este tipo de problemas. entraría sin duda el derrame del accidente cerebrovascular, entraría también el infarto y sin duda hay una proporción muy importante, todas las que son enfermedades pulmonares. Un órgano directamente afectado por estar inhalando humo con nicotina y con alquitrán continuamente. Y ahí tenemos, desde lo más dramático, pensemos en un cáncer, pero podríamos tener también la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el llamado EPOC, y todas las sobreinfecciones que esos pacientes suelen tener, que pueden ser bronquitis o pueden ser tan dramáticas como neumonías que terminen internadas, requiriendo gastos asociados muy elevados. Y no solo es cáncer pulmonar directo, sino que también se asocia a más de 30 tipos de cáncer. Pero en este momento están directamente relacionados al consumo de tabaco. Y ahora bien, estas enfermedades las padecería tanto la persona que consume el tabaco como también esos fumadores pasivos, ¿verdad? Efectivamente es así. Mundialmente se habla de alrededor de 6 millones de muertes al año por tabaco. Y 600 mil de esas muertes son de fumadores pasivos. Entonces, por supuesto, que el estar al lado de un fumador inhalando ese humo, pues conlleva a enfermedades y una tasa de mortalidad más alta. Y es que, pues, como usted menciona, doctor, ¿es un causante de muerte o me equivoco? Efectivamente. El ser fumador pasivo es un causante de muerte. Y podríamos decir que los fumadores, del total de fumadores, pensemos en Costa Rica con 300 mil fumadores, 150 mil van a morir a consecuencia del tabaco. Y el costo, ¿verdad? El costo social y también el costo económico. ¿Cómo genera esto un gasto en su bolsillo también, estar adquiriendo esta droga legal? Así es. Se calcula que en Costa Rica el gasto promedio de un fumador mensual son 19 mil colones mensuales que se gasta básicamente en tabaco. Más los gastos en salud asociados, no solo para la persona, sino para los sistemas públicos de salud. Todos esos cánceres, esa enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ese derrame, ese infarto, termina consumiendo recursos de los sistemas de salud pública. Y es que, pues, a pesar de que se hayan hecho, pues, avances a través de la ley 9028, ha costado también un poco que las personas entiendan y que ejercen su derecho a poder contar con espacios libres de humo del tabaco. Las personas no han logrado entender que no es una ley para atacar al fumador, sino que es una ley para empoderar al no fumador a que se les respete su derecho. ¿Cierto? Efectivamente, y estoy completamente con vos en esta posición. Yo creo que no hay que ver la ley como un ataque al fumador, más bien hay que verlo como un empoderamiento del no fumador para exigir no verse expuesto a ese mayor riesgo por ser un fumador pasivo. Y acá el país ha hecho realmente grandes esfuerzos. Primero el IAFA, ¿no?, en su momento. Después la Red Nacional Antitabaco hizo todo lo que estuvo a su alcance hasta lograr la ley 9028. Y hoy en día ya vemos la Caja Costalicense del Seguro Social también con clínicas de cesación de fumado. Y por tanto hay una clara conciencia social de que se tiene que cambiar. Pero creo que acá los no fumadores también tenemos que exigir nuestro derecho y defendernos. Y cuando hay un fumador en una zona donde no debe estar, pues si nos molesta deberíamos expresarlo así. Vamos a ir a otra pausa. Hacemos aquí una pausa en nuestra conversación para luego regresar con más. Recuerde que somos Vivir Mejor. Hola. Hoy nos encontramos en las instalaciones del Instituto sobre Alcoholismo y Fármaco de Dependencia y IAFA para conversar con la psicóloga Mariana Rojas acerca de las clínicas de cesación de fumado. Las clínicas de cesación de tabaco son grupos psicoeducativos que se brindan acá en la institución con el fin de ayudar a las personas que fuman tabaco y están motivadas a cesar el consumo. Entonces, es una modalidad de tratamiento, ¿verdad? Es un tipo de tratamiento grupal. Consta de ocho sesiones. Están programadas ya calanderizadas digamos para el año y se da una sesión semanal los días jueves de una a tres de la tarde. El objetivo es poder reunir a todas aquellas personas que quieren cesar, ¿verdad? Y mediante la terapia de grupo poderles brindar un acompañamiento que consta de dos partes, ¿verdad? La primera parte de la sesión grupal tiene que ver con un tema, ¿verdad? Que el tema va dirigido precisamente a la psicoeducación con relación al tabaco y a la cesación. Ese tema puede ser enfermedad adictiva, puede ser tratamiento para la cesación de tabaco, autoestima, etapas de cambio, ¿verdad? Son diversos temas que trabajamos para precisamente la cesación de tabaco y luego hay una segunda parte donde el grupo se reúne abiertamente y nos cuenta cómo está y cómo se siente en su etapa de cambio, ¿verdad? Si ha logrado cesar, si todavía está consumiendo, qué estrategias ha aplicado y la idea es poder de alguna manera fortalecer aquella condición de fumado entre todos y que sea un acompañamiento tanto con el profesional al inicio con el tema y luego entre ellos mismos como personas con un fin en común que es cesar el consumo de tabaco. La clínica de cesación la impartimos dos psicólogas clínicas y una doctora. El trabajo es integral, ¿verdad? Precisamente trabaja toda la parte que tiene que ver con la psicoterapia y el tratamiento médico o farmacológico si así el paciente lo requiere. Las personas que pueden participar en la clínica son pacientes mayores de edad, hombres o mujeres, ¿verdad? Que estén consumiendo tabaco y quieran dejar de fumar, ¿verdad? El principal requisito es precisamente su motivación al cambio y para eso tienen que participar de una valoración psicosocial, ¿verdad? previa para nosotros poder identificar cuáles son sus necesidades, ¿verdad? y desde ahí poder hacerle referencia al tratamiento ya sea individual o de esta modalidad grupal que sería básicamente la clínica de cesación de tabaco. Ahí podríamos identificar precisamente cuál es la condición particular de ese paciente para definir si es candidato o no a la clínica de cesación. Las personas interesadas pueden obtener información a través de una línea gratuita que tenemos que es el 800-4232-800. También lo pueden hacer mediante mi correo electrónico que es marrojas arroba yafa punto ge punto cr o viniendo a la institución aquí en oficinas centrales de San Pedro y la central telefónica sería 2224 6122. Le invito a que continúe con más de Vivir Mejor. Somos Vivir Mejor y estamos conversando el día de hoy acerca del tabaco y de esas alternativas que podríamos emplear para dejar esta adicción y para ello contamos con la presencia del farmacéutico el doctor Alejandro Mora Mora que muy gentilmente nos acompaña el día de hoy. Doctor, ¿se maneja alguna cantidad de personas que sean fumadoras y que realmente deseen dejar de fumar? Sí, hay una buena aproximación podríamos indicar que de cada 10 fumadores 7 están dispuestos a dejar de fumar y lo han intentado o no? Y lo han intentado sin embargo de esos 7 solamente la mitad logran efectivamente dejar el tabaquismo es decir en resumen de cada 10 fumadores solo 3 logran dejar de fumar por sus propios medios lo que es una tasa pues bastante baja ahora bien las razones doctor porque definitivamente debe ser muy complicado para estas personas usted nos indica que lo han intentado pero no ha sido tan fácil para ellos ¿cuáles serían esos elementos que están alrededor de esa persona que se les hace tan difícil dejar de fumar? dos variables dos variables principales la primera es que la nicotina es una de las sustancias más adictivas que hay sobre la tierra que naturalmente nuestro organismo nuestro sistema nervioso central tiene receptores para nicotina entonces es una droga que se lleva muy bien con nuestro cuerpo lamentablemente es así y por tanto es difícil dejarla y lo segundo lo decía Saúl en la introducción el tabaquismo además de una adicción química conlleva una adicción social el fumador usualmente no fuma solo el fumador nos asocia al fumar a una rutina particular por eso está el fumador que fuma cuando se toma un cafecito el fumador que solo fuma social solo cuando estoy con mis amigos socializando es mi momento de fumar está el que fuma por estrés entonces es una batalla que tiene que ir por dos frentes el químico y el psicológico emocional y eso aumenta la dificultad para poder dejar este vicio doctor ¿y qué opciones entonces tienen ahorita los fumadores para lograrlo? o sea ¿a qué métodos pueden recurrir? ¿qué se conoce actualmente? en Costa Rica a mí me gusta dividirlo digamos de dos formas existen en el sistema público de salud alternativas para buscar ayuda que son principalmente el IAFA el IAFA tiene sus clínicas de cesación de fumado y desde hace algunos años la caja costavicense del seguro social pues también ofrece clínicas de cesación de fumado eso sería digamos en el sector público en el sector privado si usted quiere explorar la posibilidad de no tener que ir a una institución pública pues básicamente solo existe un tratamiento disponible de venta libre para dejar de fumar me devuelvo al sector público lo que se practica en el sector público es usualmente una metodología que llamamos cese abrupto donde el fumador debe dejar de fumar en este momento y batalla los siguientes meses o las siguientes semanas en realidad contra el síndrome de abstinencia que es ese síndrome ansioso que se presenta después de que se retira la nicotina súbitamente ataques de ansiedad estrés mal humor ira llanto depresión todo esto aumento de peso todo este síndrome ansioso es lo que se desencadena cuando se retira la nicotina lo que se practica en el sector público es básicamente el cese abrupto y hay medicamentos para apoyar la lucha contra el síndrome de abstinencia además del apoyo psicológico emocional que se imparten en estas clínicas de cesación que permiten tener tasas de éxito muy muy alto ahora al nivel privado existe Nicoblock que es básicamente el único tratamiento disponible a nivel privado que son unas gotas que se colocan en el filtro del cigarrillo Nicoblock lo que hace es capturar la nicotina y el alquitrán ahí eso le va a permitir ir reduciendo de forma gradual la ingesta de la nicotina para que vuelva para que deje de fumar de la misma forma que comenzó un cigarrillo a la vez Doctor ¿y la familia qué rol juega en estos procesos? mi mano que debe ser muy importante sin duda es muy importante y esa es una de las recomendaciones que siempre damos cuando un paciente inicia su proceso de cesación que se lo comparta a su familia que se lo comparta a sus amigos más cercanos para que si tiene amigos fumadores pues no le vayan a decir mira acompáñame a echarme un cigarrito no básicamente para que lo apoyen en este proceso para que sepan que si en algún momento tiene esos malos humores esa ira esa ansiedad pues que más bien sean un apoyo al respecto y si tenemos experiencias con digamos parejas fumadoras donde una de las personas quiere dejar de fumar se le dificulta mucho más si su pareja no lo acompaña en el proceso si llega a su casa y tiene humo de segunda mano tiene cigarrillos disponibles tiene muchos recordatorios emocionales que le desantojan que le desencadenan un antojo para volver a fumar se le dificulta muchísimo más el proceso así que el apoyo familiar y de los amigos es un factor de éxito más que debería sumarse a la fórmula el tiempo nos está ganando en esta conversación y doctor yo creo que sería muy oportuno una reflexión final y tal vez si usted nos da sus contactos donde localizarlo por ejemplo también claro con mucho gusto yo creo que si queremos hablar con un mensaje debe ser busque si es un fumador si está dispuesto a dejar de fumar no lo haga solo busque ayuda hay muchas alternativas públicas privadas para acercarse y buscar ayuda y no enfrenta esta dura tarea por sí mismo mi información de contacto pueden escribirme al correo info arroba alter guión medio life science punto com o me pueden marcar el 7011 1666 y con mucho gusto cualquier consulta bueno que se les pueda apoyar estaré a sus órdenes muchísimas gracias doctor muy gentil el habernos acompañado doctor muchísimas gracias me da uno al agradecimiento y ojalá que pues más adelante podamos tenerlo en otro programa verdad para servirles gracias a ustedes y bien de esta forma llegamos al final del capítulo de hoy muchas gracias por acompañarnos y recordarles lo que dijo nuestro especialista si necesita ayuda para dejar de fumar por favor solicítelo y recuerde que usted nos puede hacer llegar sus comentarios y sugerencias de temas de bienestar y de salud a través del teléfono 2511 6959 les repito 2511 6959 nuevamente muchísimas gracias y los esperamos en nuestra siguiente edición hasta pronto gracias ¡Gracias por ver el video! ¡H has venido en el video! ¡Nos les invitamos a ver el video! ¡Gracias!